Podría volver, pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver debes creerme Que cumpliré y mi promesa es no volver Y aunque hoy me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque hoy me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrás pensar que me glorió que me dejaras si es muy cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante que juré nunca volver Y aunque hoy me digas que sin mí tu vida es triste Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque hoy me digas que me quieres, si me quieres Y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese Jure que nunca volveré Y no volveré Y no volveré Yo no volveré Yo no volveré Eso debió afin de ser la muerte